Tengo este boleto de lotería que dice claramente que gané 10 mil dólares, así que mi amiga Ana Victoria y yo vamos a pretender ser ciegos el día de hoy y preguntarle a la gente que nos diga si ganamos o no. Lo vamos a hacer con personas de distintos estratos sociales y veamos quién resulta ser más honesto. Disculpe, ¿usted me podría ayudar? Es que mire, me regalaron este boleto de lotería y dice que si tiene tres números iguales gané, pero como soy ciega, no puedo, no sé, quisiera irla a cambiar. ¿Me podría decir? Dice que si tiene tres números iguales. Eso me dijeron que si tiene tres números iguales gano. Ahí están los tres números. Sí, déjeme revisar. ¿Pero a dónde va? Oiga. Disculpa, disculpa, ¿te puedo pedir un favor? Dime así. Es que tengo este boleto de lotería y quiero saber si gané, soy ciego. A ver. Bueno, me lo puedes dar ya para tirarlo. ¿Dame verificar? Ya vengo. No, no, pero dámelo para tirarlo. Ya, ya, déjame verificar. ¿Para tirarlo? Claro. Disculpe, ¿me podría ayudar? Es que mire, me regalaron este boleto de lotería, pero soy ciega y tengo que saber si tengo tres números iguales. Es que no es español. No es español. ¿Do I have three numbers the same? Che gente güey. Disculpe, ¿le puedo pedir un favor? Es que tengo este boleto de lotería, pero quiero saber si gané, me dijeron que era ganador. ¡Holale! ¡Holale, amigos! ¿Qué? ¿Cuánto dinero gané? ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Es en serio? Sí. ¿Y me pueden ustedes llevar a cambiarlo? ¿Me pueden ayudar? Sí. Muchas gracias. Sí, 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 muchas gracias. ¿Ocupa ayuda? Sí, por favor, es que soy ciego, entonces no. Gracias. Disculpa, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Tengo este boleto de lotería y quiero saber si es ganador. Sí. ¿Sí gané? Sí, sí ganó. ¿De cuánto es el premio? De cien. No, 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 de mil. ¿De mil? Sí. ¿Me puedes llevar a cobrarlo? ¿Me puedes ayudar a cobrarlo? Es que soy ciego. Sí. Muchas gracias.